Nuestro Supremo Creador Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén.